En el fútbol siempre que se marca un penal es motivo de celebración porque no hay oportunidad más clara para anotar un gol, pero para algunos se ha convertido en una pesadilla. Acá están esos muchachos que deberían dejar que alguien más los cobre. Oribe Peralta es un gran jugador, pero su coco es tirar desde el manchón. Ha fallado en los momentos importantes como aquella final contra Tigres. En la ida mandó se tiró el travesaño. Al parecer lo ha entendido porque, desde enero que la regó contra los tusos, ya no ha tirado uno. Abby le ha surtado Gaya que es uno de los que más ha sufrido. En algún momento hasta su afición le dio la espalda por la manera de desperdiciarlos. Nunca se olvidará que el contra Tigres en la final, dolió en los corazones rayados. André Pierre Hignac ser un auténtico ídolo de Tigres no le da derecho de que los tire como el último contra Santos, un auténtico calcetinazo. Se ha visto desde que llegó a la Liga 1010 que no es un gran cobrador. Mateo Zoribé en América ya nos había demostrado que no era su fuerte y en el Mundial lo confirmó cuando la puso en el poste contra Inglaterra. Desde su falla en el Volcán el torneo pasado, no va más al manchón. Nicolás Sánchez era la salvación de rayados en una de sus más grandes torturas, pero después de verse tirito contra Gallos debería darle chance de que otro se rife. Le pegó muy sobrado y puso un tabique más en esa barrera mental de su equipo. Más noticias en MSN Guardiola desafió a Bravo a un penalti. ¿Pudo pararlo el chileno? Video de AS México. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Doblete y asistencia de Paulinho, que sonríe en China. Paulinho ha vuelto a la Liga China como si nunca se hubiese ido. El brasileño está jugando un gran fútbol y en el último partido hizo un dolet y regaló un gol. AS México. El horrible accidente que dejó a tres mecánicos atropellados al menos tres mecánicos resultaron heridos al ser arrollados en la calle de boxes por un vehículo de carreras durante una prueba del campeonato brasileño de Stocklight. AS México. Los números que dejan evidencia del mal momento de De Gea. La segunda jornada de la liga inglesa nos ha dejado algunas curiosidades. Una y Amer y David de Gea no salen bien parados como reflejan los datos. AS México. Un cancelar 00022. Configuración desactivado HDHQS. De lo Guardiola desafió a Bravo a un penalti. ¿Pudo pararlo el chileno? Guardiola desafió a Bravo a un penalti. ¿Pudo pararlo el chileno? AS México. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar próximamente? ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Doblete y asistencia de Paulinho, que sonríe en China. AS México. 1.36. El horrible accidente que dejó a tres mecánicos atropellados. AS México. 1.43. Los números que dejan evidencia del mal momento de De Gea. AS México. 1. Pedro Caixina. Alvarado y Elías Ben. Cosas que los demás no ven. AS México. 0.37. Elías destaca la entrega del equipo cuando se quedan con 10. AS México. 0.23. No es complicado estar en Cruz Azul. Solo lo disfruto. AS México. 0.17. Irving Lozano sigue encendido en Europa. AS México. 0.35. Guardiola explica a sus jugadores lo que les separa de ser como Real Madrid y Barcelona. AS México. 1. Lapillería de un niño recoge pelotas que está dando la vuelta al mundo. Genio. AS México. 0.9. El balonazo a una aficionada que duele con solo verlo. El sonido del impacto es brutal. AS México. 0.12. Tremendo regate de Neymar en una baldosa. AS México. 1.28. Pasan los años pero la calidad no se pierde. El misil de Reyes que tiene loca a toda China. AS México. 0.24. Lopetegui. Empieza un reto apasionante y exigente. AS México. 1.6. Jokovic poseído. Entró en ebullición y destrozó su raqueta. AS México. 0.10. Y llegó el día de la novatada Cristiano en la Juve. Cantando a pleno pulmón y dándolo todo. AS México. 0.15. Primer entrenamiento de Raúl como entrenador del cadete B del Real Madrid. AS México. 1.16. Siguiente. ¡Suscríbete al canal!